Avanza la ofensiva económica en la entidad. Con 600 unidades tributarias, fue sancionada el automercado Rubí Compañía Anónima de Puerto la Cruz por incumplimiento con la Ley Orgánica de Precios Justos. Esta multa equivale a 76.200 bolívares. En el comercio, los productos carecían de etiqueta de precios y sólo cuatro de las siete cajas registradoras estaban operativas. Se activó el Plan Eficiencia Matacola. Francisco Álvarez, superintendente regional de Precios Justos, enfatizó que el sobreprecio en artículos de la cesta básica está prohibido por la ley. La violación a la normativa deriva en la inmediata retención de los productos. Me parece muy bueno que estén fiscalizando los precios porque así de esa manera nosotros los usuarios, los consumidores, tenemos la certeza de que vamos a comprar los productos al precio que es, al precio regulado. No menos de ocho toneladas de alimentos se le han retenido a estas personas y se han colocado a la venta del público a precio regulado. Nosotros seguimos haciendo el llamado a la economía informal. No tienen el permiso para vender estos productos. No pueden vender productos de las cestas básicas con sobreprecio. Está sancionado en el artículo 57 de la ley. Estos operativos están desplegados en los 21 municipios de esta entidad oriental, con el apoyo de los 29 círculos de lucha y los 1.200 inspectores populares.